Por aparte, funcionarios públicos y diplomáticos acreditados en nuestro país celebraron el Día Internacional contra la Impunidad. Instituciones de justicia y sectores sociales celebraron hoy el Día Internacional contra la Corrupción, en un año donde Guatemala demostró ante el mundo la lucha frontal ante las estructuras vinculadas a hechos ilícitos de corrupción. Este día conmemorativo fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2003 y entró en vigencia el 9 de diciembre de 2005. A pesar de los esfuerzos de los últimos meses, diplomáticos acreditados en el país consideran que el combate a la corrupción debe fortalecerse para lograr avances significativos. Creo que sí, yo creo que el Ministerio Público de hoy es un ministerio mucho más diferente que antes. Tiene mucho más poder, mucha más experiencia, tiene la cooperación de la comunidad internacional y está enfrentando el reto de corrupción en el país. Pero yo pienso que hay que continuar este trabajo en todas las instituciones del Estado. De una cierta manera hay que reformar, hay que limpiar. Sabemos que hay corruptos en muchas instituciones, entonces el rol del MP, del organismo judicial, es de continuar este trabajo para sacar de las instituciones, del organismo legislativo, del organismo judicial y de las instituciones del ejecutivo, las personas deshonestas y corruptas. Gracias. 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 Gracias.